¡Suscríbete al canal! La costa del norte, cielo nublado a escasas nubes. Los valles darán mayormente soleado. Las paredes de Atacama, comienzan el día cubierto, quedarán con cielo parcial. Los valles a todo sol. Solo nubes por la mañana en el borde mar de la región de Coquimbo, el interior con nubes altas. La región de Valparaíso, cielo nublado. A rato quiebran las nubes. Bajarán las temperaturas máximas este martes. O'Higgins, cielo gris y chubasco. Los que se concentran en zona precordillerana y cordillerana. En el maulo también tendrá cielo cubierto y precipitaciones que a rato serán intensas en la precordillera. Lluvia espera en las regiones de Ñuble y Vío Vío. Será fuerte desde esta madrugada y hasta la hora de almuerzo del martes. La laucanía, precipitaciones intensas durante esta noche. Más al sur, chubasco. Hasta la mañana sobre los ríos y los lagos, por la tarde también podrían presentarse, pero de forma aislada. En la zona austral, la región de Aysén con lluvia en la costa y Magallanes con nevadas. Por los ticos insulares, nublado el archipiado Juan Fernández, cielo parcial de Ramanuí, nublada la península antártica chilena. Y nublada también despierta la capital con chubascos en la cordillera. La temperatura mínima será de 8 grados. En la tarde se mantienen las nubes. Durante la jornada podrían extenderse los chubascos hasta la precordillera. Es una probabilidad. La máxima estará entre 17 y 18 grados. Los próximos tres días, el borde costeo del norte, nublado despejado, escasas nubes en los valles. Las zonas centrales, cielo, estarán entre nublado y parcial los próximos días. Podrían caer algunos chubascos aislados en el bío-bío. En el sur, entre miércoles y viernes, precipitaciones en toda la zona. En Magallanes serán nevadas. Termino el informe del tiempo. Lo invitamos a no perderse de lunes a viernes en nuestra nueva teleserie turca, Almas Heridas. Hasta pronto. Que estén muy bien.